esta breve historia lleva por nombre algo anda mal a medida que entró en su habituación notó que algo estaba mal de hecho supe que había pasado algo desde anoche ella estaba llorando de nuevo esos sollozos grandes y prolongados que le cortan el aliento traté de reconfortarla pero no había mucho que pudiese hacer me acercó a la cama se ve igual a como luce cuando duerme excepto por una cosa no veo el sube y baja constante en su pecho me senté a su lado y examino su cuerpo sus brazos expuestos están cubiertos de una maraña de cicatrices me he familiarizado con estas ya que usualmente aparecen después de aquellas noches de llanto pero ninguna está fresca hoy viendo alrededor de la habitación me percato de un bote blanco que está en su mesa de noche nunca lo había visto antes no sé para qué es pero no puedo evitar sentir que tuvo algo que ver me acurruco a su lado como lo he hecho tantas veces antes siento su calidez no tan cálida como siempre sé que no se va a despertar me inclino y hundo mis dientes en la piel de su muslo arrancando la carne en su cuerpo pueden pasar días hasta que la encuentren quizás más estaba yo pensando un gato tiene que comer no oh boy se lo comió el gato es la historia desde la mente del gato vale vale vale